Bienvenidos al podcast de automatización industrial e IMUG. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Bienvenidos al episodio 186 y quiero compartirles hoy los tres bloqueos mentales, así le he colocado yo, que impiden que puedan generar o que puedas generar skills, habilidades profesionales en la industria 4.0 y evidentemente tal vez esto esté generando un bloqueo en otras áreas, ya vas a identificar de qué estoy hablando. Tiene un título bien llamativo y realmente le puse bloqueos, no solamente porque crea que yo estoy como en un nivel superior o que no tenga ninguna de estas dificultades, no, todo lo contrario, le voy a compartir aquellos bloqueos que tuve en mi parte personal y los tuve que vencer de manera directa para obtener distintos resultados, distintos resultados, entonces vamos a desarrollar este monográfico, pero antes invitarlos a que se pasen por mi página web, recuerden que la pueden encontrar en el enlace www.eeymuc.co y allí en la home van a poder encontrar un botón central, está bien grande, que los va a poder llevar a un curso gratuito que he desarrollado conocido como las tecnologías clave de la industria, entonces lo que quiero hacer ahí es poder llevarte por un recorrido por todas las tecnologías, desde los controladores lógicos programables, los protocolos de industria, la pirámide de automatización hasta llegar al IoT aplicado a la industria y esto con el objetivo de que quienes no están en este mundo puedan conocerlo un poco y motivarse a verlo como una opción y aquellos que ya están dentro de las industrias, dentro de las empresas que elaboran en distintos escenarios de manufactura y que tienen que ver con estas tecnologías, pues que estén motivados a generar un crecimiento en skills, en habilidades profesionales, entonces los espero por mi página, recuerden www.eeymuc.co Bueno, vamos a desarrollar los tres bloqueos mentales, hay expectativa, hay expectativa por conocer cuáles son esos bloqueos y repito, son cosas que yo viví en su momento, tuve que lidiar con ellas, pero en muchos escenarios en los que participo veo y noto un poco que siguen apareciendo esos tres bloqueos en las inquietudes que me plantean, tanto en el canal de YouTube, en el podcast, en los seminarios, en las conferencias, entonces hay que derribar esas paredes, si no, el tema de crecimiento profesional se va a ver frustrado y el primer bloqueo es creer que ya lo sabes todo, yo creo que esa es la parte más fuerte, y ocurre mucho cuando como profesionales ya tenemos una experiencia, algunos estudios, títulos, un reconocimiento y el tema del ego llega en algunos momentos a hacerle creer que pues que uno ya lo sabe todo, que no hay nada más que aportar, y especialmente cuando te empiezas a convertir tal vez en un referente de tu área, de tu línea, en tu sector, pues con mayor razón, y es un bloqueo súper, súper peligroso porque más aún en la industria 4.0, y lo he mencionado ya muchas veces en que las dinámicas de crecimiento y de integración de estas tecnologías son muy rápidas, es muy veloz, todas estas transformaciones se dan en tres meses, en seis meses, en un año están pasando muchas cosas, entonces imagínense lo perjudicial que es uno creer que ya se las sabe todas, de que no hay nada que aprender, y que van pasando uno, dos, tres años, cuatro años, y ni siquiera te has planteado el desarrollo de nuevos skills, de nuevas habilidades profesionales, pues te vas a empezar a quedar desactualizado, y ese yo creo que es el primer bloqueo con el que hay que trabajar, primero tener siempre una posición y un pensamiento de ser un estudiante eterno. Los profesionales de la industria 4.0 están, es con un enfoque opuesto totalmente, es un enfoque de estar, de formación continua, de aprendizaje continuo, de a veces un poco más de experimentación continua, porque son tecnologías que están llegando, que son nuevas, y uno tiene que tomarlas, llevarlas al campo a hacer pruebas, y validar que se obtengan los resultados que uno quiere, que se obtengan los resultados para los cuales uno está usando esa tecnología en el proyecto, o en el cliente que estés trabajando. Entonces, primer bloqueo, creer que uno se las sabe todas. ¿Cómo se elimina ese bloqueo? Bueno, como todo en la vida, primero reconocer que, evidentemente, es tan sencillo como esto, mire sus resultados. Para mí también fue un choque fuerte. Si yo miro mis resultados en los últimos seis meses, en el último año, en los últimos dos años, y yo veo que todo está estático y no tengo resultados distintos, pues eso es una señal de alerta, que no hay crecimiento, que no hay expansión. Y no es solamente verlo como de que cambie de trabajo, no, es mirar en tu día a día cómo estás resolviendo esos problemas diarios, si has mejorado los KPIs, empleando nuevas tecnologías, implementando alternativas, esos son los resultados que había que mirar en ese punto. Si es que estás como empleado y si estás como empresario, pues de igual manera. ¿Cuáles son las tecnologías que estás implementando en tu día y en tus proyectos? El segundo bloqueo, y tiene relación con el crecimiento exponencial de todos estos desarrollos, un poco de agua que, segundo podcast que llevo en la mañana, entonces, un poco de agua me ayuda. El segundo bloqueo es cerrarse al uso de tecnologías para la formación y el crecimiento profesional. ¿Qué quiere decir esto? Seguir pensando que la forma tradicional, perdón, o los métodos tradicionales de entrenamiento son los únicos que sirven, que son válidos, y esto también es un bloqueo. Tenemos que abrirnos a utilizar estrategias distintas para la formación y el crecimiento profesional. Por ejemplo, los canales de YouTube, los podcasts, los blogs, muchas veces, porque lo llegué a pensar, pero no les digo, estos bloqueos los viví yo, tuve que vencerlos, llegué a pensar que solamente el conocimiento cualificado está en los libros, que está solamente en las universidades y en sus formas de entrenamiento. No quiero decir que no sean válidos, todo lo contrario, son válidos, pero deben complementarse, no son los únicos. Y con esto, les cuento, les cuento que encontré, al entender eso y en esa búsqueda de alternativas, encontré a los podcasts, encontré a profesionales de nicho, especializados en generar programas, shows muy potentes, en temáticas que a mí me interesaban, y imagínense la situación de uno poder estar escuchando un podcast de una persona que tiene muchos años de experiencia, que tiene mucho conocimiento, pues eso a ti también te va a hacer una transferencia y te va a disparar. Ese conocimiento, esos skills. Entonces, ahí es otro bloqueo que tenemos que vencer. Y en medio de todo ese recorrido también encontré algo y es el modelo de la mentoría. El modelo de la mentoría es cuando tú encuentras un profesional que además de eso de tener su podcast o tener su canal de YouTube o los libros que empiezan a publicar, te encontraste un libro investigas más de esa persona, conoces su recorrido y te das cuenta que tiene un programa de mentoría, de entrenamiento personalizado, eso es muy potente, mucho más potente. Imagínense uno poder estar unos cuantas semanas online, así sea online, y si es presencial, pues mejor se pueden acceder a ese tipo de modelo en el que ese profesional directamente te va ayudando, te va haciendo transferencia de habilidades, de experiencias. Entonces, el modelo de mentoría es muy, muy potente y es disruptivo porque no es la parte tradicional que hemos visto, no es una parte tradicional. Entonces, ese es otro bloqueo, yo lo tuve que vencer, yo vengo del mundo tradicional académico y empecé a conocer distintos canales y evidentemente yo soy un lector que me considero un buen lector, tengo, pues siempre empecé a comprar mis libros desde que estaba en la, desde el colegio, desde el colegio tenía un poco esa inquietud por estar primero los que me regalaban y luego empezar en su momento a comprar los libros siempre compré libros y de una, me reconoce que compraba mucho de una sola temática que era el tema de redes de computadoras de todo lo que son protocolos desde esa época empecé a tener esa inclinación por las, por los protocolos y las redes pero en el mundo de las computadoras luego finalmente me fui hacia el mundo de los, de los equipos de industria y sí leía mucho y aprendía mucho de los libros pero apenas empecé en esta última parte a conocer los podcasts los canales de youtube los blogs no, si, no se imaginan como es uno acceder a un contenido que ya está curado, seleccionado, aplicado con ejemplos, con contexto y en otros formatos es mucho más dinámico entonces ese bloqueo hay que derribarlo y el último bloqueo que tiene que ver el último bloqueo está el último bloqueo es interesante también y este si me pegó fuerte a mí fuerte fuerte porque uno viene con una mentalidad de que la clave en todo esto era sumar títulos sumar cartones entonces venía medio acostumbrado a que uno hace que el diplomado que el seminario que el pregrado que el posgrado y uno en cierta manera se va acumulando de sus cartones y esto es importante sí pero en esta época de la industria 4.0 lo que hace es que uno también tenga una sensación mental de que ya logró lo que estaba buscando y que con eso va a ser suficiente para moverse en el ámbito profesional real en el ámbito de los negocios en el ámbito de las oportunidades profesionales de cambiar de empleo de mejorar su proyecto de vida y no es tan así o sea ese es un bloqueo que hay que derribar y luego les digo yo viví todos estos bloqueos y donde está la clave en este punto en este bloqueo es que no se trata de sumar cartones sino que se trata de sumar hábitos lo clave aquí es el hábito el hábito de formación el hábito de generar el skill el hábito de poner el skill a prueba el hábito de que el skill se convierta en una experiencia profesional que tenga un contexto que ese skill ayude a resolver problemas uno dos tres cuatro problemas el hábito de trabajar día a día en un tema y por ejemplo cada fin de semana o un fin de semana del mes hacer una implementación con ese conocimiento que se ha venido desarrollando de manera constante y ahí es donde está aquí es donde está el peligro de todo esto no es quedarse uno quieto con los títulos sino que es mirar las estrategias para que día a día tú estés aplicando lo que estás aprendiendo y que tú estés también aprendiendo o sea que son hábitos de formación yo le apuesto mucho a eso es es duro transmitir ese enfoque es muy difícil porque realmente los hábitos son los que transforman así de sencillo cuando tú encuentras una persona que tiene hábitos una hora de entrenamiento diario una hora de por ejemplo el hábito es leerse un paper de la temática que quiere desarrollar el hábito es hacer una implementación en un protocolo en una escada que domina el hábito es publicar en su blog una arquitectura una implementación alternativa a manejar en cierto en cierto proyecto si tú te encuentras con una persona de esas que hace eso todos los días una hora diaria pues evidentemente esos son los profesionales que cuando ven un problema lo identifican a metros plantean la solución de manera rápida porque es que están sometidos continuamente a ese tipo de modelo de esquema ese es el último bloqueo y cuál es la la invitación bueno ahora sí ahí están los bloqueos les di las alternativas les conté un poco cómo empecé yo a vencerlos y yo lucho día a día con todos esos bloqueos pero sí los tengo identificados y sé que en cierta manera se los digo esos son los enemigos a vencer y empezar a trabajar trabajar para que los van eliminando esos bloqueos hay que quitarlos y aplica no solamente para la generación de skills en la industria 4.0 para muchos para muchos otros campos en la vida entonces los espero por cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast para que me dejen sus comentarios cuéntenme qué otros bloqueos consideran que impiden que tengan un crecimiento profesional en la generación de skills avanzar avanzar que eso realmente es lo que es importante me lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast recuerden que estamos en ebooks spricker spotify apple podcast los comentarios se dejan fácilmente en ebooks en apple podcast se pueden dejar comentarios recuerden ir a spotify darle seguir al show pero también yo creo que la manera más estratégica es que en el enlace que he dejado en las notas del episodio que lo llevo a mi página hay una cajita de comentarios van y se y se reportan y cuenten qué bloqueos cuenten con la comunidad con todos los eimukers qué bloqueos han tenido y cómo los han vencido vamos ayudándonos todo ahí mutuamente y la idea es que esta comunidad sea una comunidad de crecimiento y crecimiento profesional entonces los invito a que me busquen en cualquiera de esos sistemas de podcast cualquiera de esos distribuidores del feed de mi podcast un abrazo nos vemos mañana con otro episodio más les deseo un feliz inicio de semana chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.